Si eres estudiante de último semestre como yo y aspiras a graduarte este año, esta información es para ti. Los requisitos de grado han cambiado. Ahora es obligatorio la preparación de las pruebas Saber Pro asignadas por el IFE. Para ello, debes cumplir con tres requisitos. Primero, debes realizar las actividades de las competencias genéricas, la cual está dividida en cuatro módulos. Las competencias ciudadanas están realizando sus actividades el día 29 de agosto de 2 a 4 de la tarde y 31 de agosto de 8 a 10 de la mañana. Debes estar atento para ingresar por medio de la plataforma Teams y registrar la debida asistencia. Segundo, debes realizar las demás actividades de las competencias en la plataforma Moodle una vez estés inscrito en los cursos. Con estos dos requisitos vas a recibir un certificado por parte de la universidad de la preparación de las pruebas Saber Pro. Y finalmente, para adquirir tu título académico, debes tener el certificado expedido por la universidad de la preparación y el certificado del estado por la realización de las pruebas Saber Pro 2023. Cualquier inquietud, por favor, escribir al correo electrónico coordinacionestudiantes.bga.upb.edu.co No olvides prepararte para obtener los mejores resultados, porque somos Orgullosamente UPB. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!